El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, consideró que la legalización de la amapola para usos científicos y medicinales es una propuesta correcta y que podría resolver el problema de la violencia en el país. Ya está en la mesa, creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de los campesinos, que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes. Cienfuegos dijo que el tema tendrá que debatirse, pero que considera que podría ser una solución al problema y recordó que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, fue el primero en impulsar la propuesta. El ejército destruyó más de 133 mil hectáreas de amapola, gran parte localizadas mediante análisis de imágenes satelitales entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2018. La cifra supera el 62% las que fueron erradicadas durante el sexenio pasado, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta administración, la localización y destrucción de amapola se colocó encima de la marihuana.